Hola amigos del Turco Accesorios, en este vídeo les voy a mostrar las baterías para las cámaras SJCAM las que nosotros vendemos son las originales y vienen contramarcadas con el logo SJCAM hay cámaras que las venden como SJ4000 y no son las originales a estas cámaras también les funciona la batería original entonces aquí vamos a probar, vamos a introducir la batería que haga clic, vamos a oprimir el botón frontal y la cámara va a encender todas las baterías de fábrica traen un poquito de carga entonces pues acá podemos ver que ésta tiene dos rayitas lo ideal es que podamos hacer un ciclo de carga y descarga en las dos primeras cargas es decir que la descarguemos completamente la volvamos a cargar completamente y nuevamente la descarguemos completamente esto nos va a ayudar a mejorar la vida útil de la batería la batería la batería la batería